Hemos visto, en referencias a lo que cada cual puede tener su análisis, pero sí me gustaría conocer un poco el tuyo, de qué es lo que has visto en el partido de hoy. Bueno, ha visto un Racing que ha sido mejor, un resultado que ha sido justo. Nosotros no hemos estado al nivel que exigía ni el escenario, ni el rival, ni el partido, ni el momento de la temporada. Bueno, nos hemos plantado una primera parte donde la primera media hora el rival ha sido bastante superior. Llegábamos tarde a prácticamente todas las acciones, éramos muy perdedores de duelos. No competimos como exigía el partido, ¿no? A partir de ahí, los últimos 15 creo que hemos mejorado algo, tampoco en exceso. Y la segunda parte la hemos puesto mucho corazón, poco fútbol y no hemos capaces de marcar. Y bueno, creo que el último gol es anecdótico. En este caso, sí es verdad que ni siquiera con cambios como los has hecho nada más iniciar el segundo tiempo la cosa ha funcionado. Esto estaba predestinado a esto, ¿no? Porque si ya desde el inicio no habéis estado, daba la sensación de que no os iba a estar, ¿no? Bueno, tratamos de buscar soluciones, que ese es mi trabajo, ¿no? Evidentemente, ver qué alternativas podíamos tener. Tampoco las alternativas hemos solucionado demasiado. Y bueno, y pensar en el futuro, ¿no? En el siguiente partido, encuentras un vestuario, evidentemente, muy dolido, muy triste, muy decepcionado. Pero bueno, la próxima semana tenemos otro partido y evidentemente tenemos que mejorar muchas cosas, principalmente el nivel de energía con el que hemos jugado, ¿no? La racha es la que es y eso es inamovible, ¿no? Pero sí es verdad que está la otra parte positiva, que es la buena racha que el equipo ha llevado, ¿no? Pero te decepciona más lo de hoy, la entrega, lo que haya podido ofrecer tu equipo que el resultado, que al final, incluido ese último gol, puede ser anecdótico. ¿Te preocupa eso? Bueno, me preocupa que puedes ganar, perder o empatar en el fútbol, ¿no? Creo que contra las palmas la semana pasada nos sentimos orgullosos de lo que ofrece el equipo y hoy nos sentimos decepcionados. De mí mismo, de mi equipo, de lo que hemos mostrado, ¿no? Las dinámicas son lo que es. He insistido muchas veces en tratar de cortar las negativas lo antes posible y prolongar lo máximo las positivas. Tenemos que cortar la dinámica negativa, ¿no? Cuando estás en esa dinámica siempre es mucho más difícil volver a ganar, pero evidentemente necesitamos un cambio porque, bueno, porque seguimos teniendo objetivos en juego y hay que pelearlo hasta el final, ¿no? Está todo absolutamente abierto. Hemos desperdiciado alguna ventaja o por cierta ventaja que teníamos, veremos qué pasa mañana, pero tenemos que recuperar lo que somos. Va a ser más complicado porque, ya te digo, con las dinámicas parece que te pasa todo también negativo, ¿no? Cuando estábamos metiéndonos un poco en el partido, ese gol, ese penalti, en el córner, pues bueno, como ese 2-1, pues probablemente la segunda parte hubiera estado más abierta. Pero contra eso, ¿no? Aquí solo queda lamentarse, solo queda poner excusas, solo queda entristecerse. O la actitud o la mentalidad con la que le transmito a mis futbolistas y con la mentalidad que he afrontado desde el día uno de temporada y en todos los clubes donde he estado. Nos han tirado, nos han golpeado, pero esto hay que levantarse mañana, hay que levantarse, hay que pensar en el futuro. El futuro puede ser prometedor y puede depender de nosotros, por lo tanto, hay que ir hacia adelante. Y la última, por mi parte, imagino que este partido junto con el de Miranda han sido los dos peores del equipo y además, curiosamente, con el mismo resultado. En Miranda fue 4-2, aquí fue 4-1, peor incluso aquí, pero creo que este partido ha sido bastante peor que el de Miranda. Bastante peor que el de Miranda. Igual que en Miranda, pues no estuvimos especialmente bien, pero creo que tuvo mucho acierto el mirandés. Creo que hoy el Racing Standardia ha sido mejor que nosotros. Me refiero, no hay ningún tipo de... Pero no por el resultado, me refiero, ha sido mejor, porque parecía que deseaba más ganar que nosotros. Y los dos clubes venimos de primera ref, los dos clubes por circunstancia, nosotros nos estamos colocados para luchar por un objetivo, ahora mismo, porque ya hemos cumplido el primero, ellos están luchando por otro objetivo y las sensaciones que deseaban más ellos, esa victoria que nosotros. Y eso, lógicamente, nos entristece a todos, pero no queda otra que levantarse, ser conscientes, abstraerse, porque muchas veces también hay que abstraerse de la clasificación. Estamos en una situación idónea clasificatoriamente, por lo tanto, a pensar hacia adelante, a pensar en positivo, a pensar en mejorar, a apretarse todos el nivel, vernos cada uno lo que hemos hecho, yo el primero, mis futbolistas los segundos, para mejorar y para mostrar el equipo que ha sido durante la mayor parte de la Liga y el nivel del equipo que tiene durante todo ese tiempo que se ha mostrado. Me refiero a buenos futbolistas y un equipo que ha competido en todos los campos, o todos los campos menos dos, probablemente. Hola, Rubén. El partido de Miranda, que haces alusión, en su momento supuso un punto de inflexión, que me imagino que intentarás conseguirlo ahora después de esta derrota. Me gustaría preguntarte por el aspecto físico, que igual la afición puede tener dudas en cuanto a aquello tan dado en el mundo del fútbol, de eso de que puedes llegar sin gasolina. No sé si crees que ha pasado algo de esto en la primera mitad, porque también estás haciendo bastante más modificaciones que en otros momentos de la temporada y eso no sé si es una sensación que también puedes dejar tú de que pesa gente más cansada que antes y por eso utilizas más gente de refresco ahora que antes. Bueno, la gasolina nadie puede medir la que tiene. Bueno, me refiero al otro día contra Las Palmas parecía que íbamos en... que éramos un avión y hoy parecía que íbamos montados en un burro. Entonces, ¿qué ha cambiado en una semana? Pues no lo sé. Esto es mucho más complejo que el concepto de gasolina. Pero es cierto que a medida que pasan las semanas hay gente que ha jugado minutos, hay alternativas que tienen que mostrarse, que tienen que darnos, que tienen que mejorar el equipo, que tienen que donar y eso es lo que tratamos. Lo que está clarísimo es que los objetivos no se consiguen con 11, ni con 12, ni con 13 jugadores. Se consiguen con muchísimos más y con toda la gente que está detrás trabajando para que el equipo cada día trate de funcionar mejor o trate de las malas rachas de salir lo antes posible y las buenas prolongarlos. Entonces, eso sí que aseguro que nos vamos a entregar desde ya, el siguiente partido, que vamos a... esto hay que analizarlo bien, lo que ha pasado, hay que saber exactamente por qué no hemos rendido al nivel que nos gustaría, porque evidentemente no es por voluntad, porque si veis cómo está el vestuario, pues... pues bueno, es imposible que sea por voluntad. A todos nos sabe mal por el partido que hemos hecho, a todos nos sabe mal por la gente que se ha desplazado aquí y que del minuto uno ya estaba cantando con nosotros. Eso creo que es lo que más nos entristrece, no haber estado a la altura del partido. Buenas noches, Rubén. José Luis Siguiente, marcador de Radio Marca. Realmente, después de haber analizado el Racing, esperabas encontrarse un equipo así, porque es cierto que los compañeros están hablando de otros partidos que haya tenido Albacete, pero tú te has encontrado al Racing más intenso de toda la temporada, el partido más intenso con diferencia, y que has sido capaz de prolongarlo durante 90 minutos. ¿Esperabas algo así después de haber visto al Racing? Sí, esperaba un buen Racing, un equipo que juega rápido, que combina con mucha gente por dentro, que es capaz de incorporar sus laterales por sorpresa. Sabía que había un ambientazo en el estadio del Sardinero, que ellos están jugando realmente la vida, porque para permanecer en la categoría es un cambio brutal para los clubes, y nos esperábamos esto. Pero aún esperándonoslo, no hemos sido capaces de, vuelvo a repetir, de estar a la altura del partido. Pues nada, muchas gracias a todos, chicos. Muy buenas noches. Va a dar comienzo la rueda de prensa del entrenador del Racing, José Alberto, que empezará con una valoración suya del partido, luego abriremos el turno de preguntas, para el que os pediré que os presentéis con nombre y medio. Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, lo primero que quería era felicitar al equipo, ¿no? Igual que cuando no estamos bien, soy el primero en reconocerlo, creo que hoy ha sido un triunfo basado en el esfuerzo, en la intensidad, en el compromiso, en ser un equipo solidario, que es lo que siempre queremos. Entonces esa es la línea de trabajo. Creo que los primeros 20 minutos reflejan todo lo que acabo de decir, ¿no? Creo que fuimos superiores, que generamos muchas situaciones de gol, que fuimos atrevidos, que fuimos muy verticales y que nos pusimos con 2-0. A partir de ahí creo que reacciona al Albacete, nos hace echarnos un poquito atrás, nos quita balón, empiezan a hacer ataques largos y sufrimos hasta con su gol. Al final es un despiste ahí defensivo en la marca y tenemos mala suerte ahí con el rechace. Bueno, y el 2-1, pues lógicamente en la situación en la que estamos nos hace daño. Nos encontramos con el 3-1 antes del descanso, que nos viene de maravilla. Y la segunda parte creo que el equipo volvió otra vez a manejar muy bien los tiempos de partido, a saber hacer algún ataque largo, a saber contraatacar. Y creo que estuvimos más cerca nosotros de hacer goles que el rival de hacernos el 3-2. De hecho, no recuerdo ninguna parada de Miquel, ¿no? Entonces, habla bien del equipo, del esfuerzo, del trabajo y de que el grupo está unido y que tiene claro que para conseguir el objetivo tiene que ser a base de todo lo que empecé comentando. ¿Qué tal, José Alberto? Buenas. Enhorabuena por la victoria. ¿Qué intensidad, qué ritmo, qué capacidad de sufrimiento, de esfuerzo por parte de todos los jugadores? Dada las circunstancias, lo complicado que parecía todo esta tarde a las 6, donde todo el mundo tenía cierto temor, sobre todo aficionados y demás, a qué pudiera pasar hoy, el entrenador del Racing con este 4-1 respira más tranquilo, respira aliviado después de ver que hay verdaderamente armas para conseguir la permanencia. Cada victoria ahora es oro y cuesta mucho. Siempre me marco objetivos de cada barrera, ¿no? Cada barrera es la cada decena, ¿no? Llegar a los 10 puntos cuesta, llegar a los 20 cuesta, llegar a los 30 cuesta y hoy por fin hemos conseguido pasar esa barrera de los 40. Y cada punto, cada victoria nos acerca muchísimo al objetivo. Necesitamos más de todo el mundo, necesitamos lo que hemos visto hoy de todo el mundo, que la gente que entra se parta el pecho por el equipo, que la gente que juega se parta el pecho hasta que no pueda más y haya que meter a otro. Ese es el fútbol y eso es lo que tenemos que hacer, es lo que tenemos que crecer. He pedido una reacción después del partido pasado y el equipo lo ha hecho, lo ha hecho, lo ha dado, lo he visto ya, lo he comentado en la previa en la semana de trabajo e insisto en que este es el camino. Pero va a seguir siendo difícil porque cada partido es muy complicado, porque los rivales aprietan, pero lógicamente hoy todo se ve un poquito más cerca, tres puntos más cerca. Y ahora pues a recuperarnos del esfuerzo y a pensar ya en Zaragoza, que es un partido importante para nosotros. Buenas noches, José José Luis Alende, de Radio Marca. Enhorabuena por la victoria, lo primero. Y hablabas ahora del cabreo que tenías la semana que viene, muy visible en Burgos. ¿Un partido así era necesario? Porque si hay que definir el partido que habéis visto hoy del Racing, es hambre. No recordamos un partido del Racing tan intenso durante tantos minutos en toda la temporada. ¿Cómo has llegado a esto? Bueno, lo que tenía después del partido, ya lo comenté en la previa, más que enfado, que lógicamente a nadie le gusta perder, era rabia, ¿no? Rabia, porque creo que el equipo hace muchas cosas bien. Y nos cuesta conseguir victorias haciendo muchas cosas bien, por pequeños matices que pueden surgir a lo largo de los partidos. Y creía y creo que en la intensidad, en el jugar hacia adelante, en el ser valientes, en el ser atrevidos, teníamos que crecer y hemos crecido. Y es lo que pido, desde el minuto uno hasta el final. Luego el partido tiene muchos partidos, mini partidos dentro del propio partido. Y a veces tienes un rival que te quita balón, que te obliga a meterte atrás, que te aprieta, que no te deja contraatacar. Pero creo que los dos primeros goles reflejan lo que queremos. Reflejan lo que queremos. El primer gol creo que es una maravilla, una maravilla. Y el segundo gol, dados cuenta que es al minuto, es el saque de centro del rival, que la echan fuera porque el equipo tiene hambre, aprieta, fuerza al error del rival, saca rápido, hay un tiro a Arturo y el que llega al remate o al que llega al rechace es nuestro lateral izquierdo. Y eso es lo que quiero. Un equipo valiente, atrevido. No siempre podemos serlo, no siempre nos salen las cosas como nos gustaría, pero creo que es la línea de lo que nos gusta. Buenas tardes, José Alberto. Buenas. Rubén Gutiérrez para Erco FM. Enhorabuena por la victoria. Hemos visto cambios en el once inicial, la entrada de Jürgen en la media punta, de Arturo en banda derecha. ¿Qué buscabas con ellos dos? Y después preguntarte por el estado de Arturo, si se ha lesionado o si ha sido un cambio táctico en el descanso. Arturo ha notado unas molestias y no estaba para continuar. Y los cambios, hay cambios que eran obligados por las circunstancias de lesiones y demás y otros que eran cambios que Arturo, por ejemplo, venía trabajando muy bien, veíamos que nos podía aportar y creo que hace 45 minutos brillantes, brillantes. Y Jürgen, pues hoy queríamos optar por un tercer centro campista que nos diese más equilibrio, que nos diese piernas, que nos diese también la posibilidad de generar fútbol y creo que ha estado también muy bien, muy bien. Luego hemos jugado, hemos jugado en función de las circunstancias de partido, con a lo mejor meter la derecha, el tramo final de primera parte para que Arturo apretase más, para que él pudiese aparecer entre línea y acostado de medios centros. Bueno, creo que lo han interpretado muy bien el partido y estoy muy contento porque los jugadores han sabido toda esa rabia que teníamos dentro contenida, sacarla y sacarla en forma de intensidad, de fútbol, de verticalidad y de valentía también. Buenas, míster. David Lacasera, Radio Marca Cantabria. Hablas, enhorabuena por la victoria. Gracias. Hablas de la intensidad esa que buscas, cuando llegaste en la rueda de prensa hablabas de ello, los primeros partidos, el equipo era eso que querías. ¿Por qué ha habido partidos en los que no hemos visto ese racín que hemos vuelto a ver hoy? Sé que me vas a decir que el rival, pero bueno, más cosillas. Hay una cosa que está clara, que son las características de tus jugadores y las características de nuestros jugadores en ciertas posiciones, en función de por quién optemos, pues son jugadores que les cuesta recorrer metros, que les cuesta recorrer metros a alta intensidad, pero hoy hemos superado, he mirado la estadística ahora antes de subir, hemos superado casi en el doble en velocidad recorrida por encima de 24 km hora al rival. Y esa es la clave, no hay otra, porque aquí todo el mundo juega, todo el mundo tiene capacidad, todo el mundo tiene calidad, pero la diferencia, la marca, la intensidad, el ser solidario y, hablando claro y con perdón por la expresión, romperte los huevos por el compañero. Sí, míster, una última cuestión por mi parte. Quiero preguntarte sobre la grada. 12.000 espectadores esta noche en el Sardinero han apretado mucho también, al igual que el equipo, ha ayudado bastante a que se consiga la victoria. No sé si te gustaría hacer un llamamiento de cara al partido de Zaragoza, que también es igual de trascendental, ellos han ganado también en el día de hoy, es un desplazamiento atractivo, no sé si te gustaría también que acompañara a María Verde Blanca, igual que en Burgos. No, a la afición no le podemos pedir nada, tenemos que dar lo que le hemos dado hoy, no le podemos pedir nada. El otro día ver a mil y pico personas o dos mil personas en Burgos, pues es una maravilla con el esfuerzo que han hecho. Y hoy, pues 12.000 han empujado, han estado con el equipo, pero yo quiero más. Quiero ver los 18.000 que había el día del Molinón, igual que le pido más al equipo, pues tenemos que pedir, porque tenemos el objetivo cerquita, cada día un poco más cerca, pero necesitamos lo mejor de todos y tenemos que apretar más y la afición tiene que apretar más y todos debemos de dar lo mejor de nosotros. Y a la afición no le podemos pedir nada porque es una auténtica maravilla. Última pregunta. También a lo táctico, José Alberto, supongo que estés encantado con lo que has visto con los tres medio centros, Jürgen por delante, media punta, pero se ha conseguido unas cosas que tú siempre has pedido, que haya medio centros que lleguen al remate. Íñigo ha tenido una ocasión clara, Aldasoro ha llegado a pisar área pequeña, supongo que estés muy contento con lo que has visto de ellos tres y que los vayamos a ver más durante este final de temporada. Bueno, cada partido es diferente y optamos por lo que creemos que es mejor para cada partido. Del partido de hoy lo que extraemos es, estamos contentos con la aportación no solamente de los tres que han iniciado, creo que Fausto hace 45 minutos muy buenos, muy buenos, interpretando muy bien en todo momento lo que el equipo necesitaba. Entonces estoy muy contento y creo que no hemos jugado con tres porque Arturo no deja de ser un medio centro tirado a banda. Lo que pasa es que Arturo es tan polivalente que estás acostumbrado a verlo en muchas posiciones, pero no deja de ser otro medio centro tirado a banda. Entonces estoy de verdad contento con la aportación de todo el equipo y este es el camino. Ahora no se puede relajar nadie, el martes cuando lleguemos quiero otra vez a la gente a full, a preparar a muerte el partido de Zaragoza y con el objetivo de ganar. Pero cada partido, como digo, es diferente. Tenemos que estudiar bien esta semana el partido. Bueno, como decía José Alberto, el próximo entrenamiento martes 10.45 instalaciones Nando Yosu y ha habido hoy en el Sardinero 12.033 espectadores. Gracias. Venga, gracias.